El aeropuerto Domo de Dovo de Moscú volvió a la normalidad. Los aviones despegan sin atraso. Solo quedan algunas flores cerca del lugar del atentado que dejó al menos 35 muertos y 84 heridos. Los viajeros parecen tranquilos, aunque algunos no ocultan su preocupación. Lo que pasó es una tragedia terrible, todavía estoy impactada, dice esta pasajera. «Siento pena por esa gente y si todo recomienza, por eso tenemos miedo», confiesa esta otra. El aeropuerto reforzó las medidas de seguridad. El equipaje debe pasar por rayos X al entrar al edificio. El presidente ruso Dmitry Medvedev cargó la responsabilidad a la dirección de Domo de Dovo. Hubo violaciones a las reglas de seguridad. Debe haberlas habido para dejar pasar semejante cantidad de explosivos. Quienes tienen responsabilidades y la dirección del aeropuerto deberán responder por todo, declaró. ¿De quién es la culpa? Rusia sufre regularmente atentados terroristas a causa de la inestabilidad reinante en el Cáucaso Norte. Para algunos analistas, el problema se debe sobre todo a la ineficacia de los servicios especiales. «Los detectores de metales en los aeropuertos, los controles en las partidas y arribos están bien, pero no reemplazan el trabajo indispensable de los servicios especiales. Hay que identificar a las organizaciones terroristas, infiltrarse y liquidarlas», opina este experto. Según algunas fuentes, los servicios estaban al tanto desde hacía varios días de una amenaza de atentado en el aeropuerto Moscovita, pero no lograron interceptar a los sospechosos a tiempo.